Pues yo, si fuera el aludido, los aludidos, la querella se la metía yo, porque discurso de odio, lo que acabamos de oír en este minuto cincuenta y tantos segundos. Aparte, ¿qué coño tiene que ver la LGTBI-fobia y todas estas cosas que dice la señora Colau? Pues si el señor este ni es homófobo, ni es transfobo, ni es... no, no, simplemente... Pero si aquí estamos, esto es más fácil, Inmaculada, mira, vamos a ver, te lo voy a explicar con peras y manzanas, como... uy, no sé dónde me iba a ir. Esto, Inmaculada, es una botella, esto es una taza de cerámica o de piedra y ya está. Y entonces, ¿aquí qué hay? Un grupo de ocupas de delincuentes que violan la propiedad privada y que se meten en casas que no son suyas. Ante un estado fallido, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, ante un consistorio municipal que, bueno, pues según se dice, les protege, porque claro, tú fuiste la cabecilla, creo que fuiste la cabecilla, ¿no?, del movimiento Ocupa durante algunos años, pues ya está, ese es el asunto. Entonces, la querella por delito de odio, a lo mejor te la meten ellos. No sé, Sergi, pues oye, por intentarlo, creo que, como decía el chiste. Mira, aquí hay dos cosas. De entrada, esta defensa que ha hecho Férrea sobre que el ayuntamiento siempre se presenta cuando hay delitos de odio. Yo que yo sepa, cuando se han quemado banderas de España en Barcelona, cuando se han quemado retratos del rey, que también son delitos de odio, cuando se han insultado a líderes constitucionalistas, yo estoy convencido que la gran mayoría de los casos, por no decir todos, pero bueno, voy a decir la gran mayoría por si hubiera uno, el Ayuntamiento de Barcelona no se persona. Cuando son los amigos de la Colau los que hacen ese tipo de fechorías, de repente no hay delitos de odio. Delito de odio es cuando se hace algo que a la alcaldesa no le gusta. Yo no voy a entrar, por supuesto que se ocupa, que fue una empresa que no se dedica a los delitos de odio, que la manifestación se colara en algún elemento que hiciera algún grito incorrecto o directamente desleznable, no voy a entrar, porque yo no estuve en la manifestación y yo vi muchos vídeos. Yo sí que vi a los ocupas precisamente cargando contra los mozos de escuadra, eso sí lo vi. Por lo tanto, y yo de eso no escucho decir mucho nada de la Colau, de esa gente que estuvo allí para defender a unos ocupas que están tirando piedras a los vecinos, eso la verdad, y a la Colau se pone de perfil. Por lo tanto, si yo entiendo que como ella quiere que le voten los ocupas y a la extrema izquierda, pues que haga este tipo de discurso, pero es que ella es la alcaldesa de la ciudad, todos los problemas son culpa suya y los tiene que intentar arreglar. Y lo que pasa en la Buena Nova con la ocupación, como lo que pasa en toda Barcelona con la ocupación, es una vergüenza. Por lo tanto, que no se gaste el dinero de los barceloneses en poner policía política o en querellas, y lo que tiene que hacer es gastarse el dinero en lo que toca, que es directamente en que los ciudadanos podamos tener una ciudad mejor. Y Barcelona ahora mismo es un paraíso de la inseguridad, porque no puede ser que Barcelona sea noticia cada dos por tres, porque le han robado un reloj a un tenista, le han pegado una paliza a un turista, o porque hay ocupas que la están armando, que es lo que está pasando en Barcelona cada día. Pues mira, te voy a dar una mala noticia, que esto es de hace un rato, si os da tiempo al pantallazo os lo agradecería mucho, porque lo acabamos de ver, gracias a Fran Trejo y a don Juan Carlos Bermejo, porque yo no lo había visto, me ha pasado el Twitter. Sabéis que a Podemos lo que les pone a ellos políticamente es hacer leyes, que no digo yo que tuvieran ese objeto, sí o no, o no lo sé, porque como Victoria Rosel y la Belarra y la otra, la Montero, han dicho tantas cosas, leyes para defender a las mujeres, pero que al final han dejado ya 1079 violadores en la puyetera calle. Pero lo que están los de Podemos es en reformar ahora el Código Penal, lo acaba de denunciar ahora Iore Belarra, para perseguir a Desocupa y penar con hasta cuatro años de cárcel a sus miembros. Esto es de hace un rato, ahí lo tenéis. Belarra anunció una reforma del Código Penal para perseguir a Desocupa y penar hasta con cuatro años de cárcel a sus miembros. Pues este es el gobierno que tenemos, Fidalgo, en Román Paradino, para hacérselo fácil a nuestros espectadores. Aquí a los delincuentes, a la puta calle. Y a los que no son delincuentes, intentan que se cumpla la ley y llegar a donde el Estado no llega, a la cárcel. Gracias Belarra, porque nos ha resumido toda la basura ideológica que sintetiza y concreta vuestra filosofía política y seguramente también vuestra forma de vivir y vuestros. Son vuestras costumbres, no voy a decir que haya que respetarlas, lo que hay que hacer es echaros del poder cuanto antes. Bueno, es que esta gente lo que hace básicamente es proteger a los suyos. Para ello los Ocupa. Son los suyos, son la gente que les votan, son la gente a la que quieren prestar apoyo. Y bueno, como ya ha demostrado este gobierno desde el minuto uno, que solamente gobierna para los suyos, para su gente, la gente que vota, PSOE y Podemos, el resto de gente no le interesa. Por lo tanto, no hacen más que seguir con la misma lógica. Lo que hay que conseguir precisamente es un gobierno que no gobierne para los suyos, sino para todos los españoles y que, por supuesto, no gobierne para la gente que delinque. Porque el problema no es solamente los Ocupas, es que aquí han indultado a unos tíos que dieron un golpe de Estado. Es que aquí se están apoyando en un partido que está, bueno, que tanto en Alsázar como en buena parte de los pueblos del País Vasco y de Navarra están amedretando a la gente que no piensa como ellos. Este es el gobierno que hay. Por lo tanto, lo que hace Belarra es coherente con lo que dice Ada Colau o con lo que dice Marlaska o con lo que dice Sánchez. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conseguir que en mayo, el día 28 de mayo, la gente vaya a votar y democráticamente les digamos que se vayan a su casa. Y luego en diciembre o en noviembre, en octubre, cuando toque, cuando el señor Sánchez decida que tocan, porque tiene la potestad, hagamos lo mismo. No nos queda otra, porque ellos han demostrado que gobiernan solamente para la gente que les apoya y al resto les importa un pito. Al contrario, pues al Partido Popular o a Vox les pueden insultar y con Bildu a brazos. Bueno, pues oye, al menos está claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Sí, claro está. Y lo que es absolutamente urgente, porque lo siguiente será, no sé, empezar a llamarnos todos puerta por puerta a casa a las 5 de la mañana y habrá que prepararse, ¿no? Bueno, me llama catastrofista y me llama en otras cosas. Me da igual, me da igual. Siempre recuerdo, primero fueron a por no sé quién, pero como yo era no sé cuál, pues me dio igual. Después fueron a por los comunistas. Pero como no era comunista, me la rascó. Después fueron a por los sacerdotes. Pero como yo no era sacerdote, me la rascó. Y cuando vinieron a por mí, los asesinos, pues ya no había nadie en mirar alrededor y ya no había nadie para protegerme ni para defenderme. Están en eso. A mí no me cabe ninguna duda. Y ya está. Y el discurso de odio lo hace colado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Y además, si cada día tenéis más cabreados a los jueces y a los fiscales, hombre, que son la mayor parte de los casos en un porcentaje abrumador por encima de sus simpatías ideológicas, precisamente son jueces y son fiscales porque han consagrado su vida al respeto del Estado de Derecho y a que se cumpla la ley con una interpretación cabalino ideológica de la misma. Recuérdanos, antes de despedirte, Sergi, tu libro, otra TV3, hoy ya lo tengo en la mano y lo puedo enseñar, Es Posible, libro que Sergio Fidalgo y más amigos como Eduardo Inda y quién más presentáis el martes que viene a las 7.30 en Madrid. Sí, a las 7.30 presentamos, del martes 23, lo presentamos en la Fundación Universitaria Española, Fundación Universitaria Española, que es la calle Alcalá 93 y estará, bueno, estará Eduardo Inda, lo has comentado, a Sistimermans, también un excelente analista, gran amigo, o sea, es un crack, José Varela, que fue uno de los fundadores de la Fundación Ortega y Gasset y nieto de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, y servidor. Pues muchísimas gracias, Sergi. 7.30 al martes, no lo perdáis. Allí está. ¿Alcalá qué número? ¿Alcalá qué número? 93. Me pregunta su... 93. Alcalá 93 entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Fantástico. Alcalá 93, allí estaremos, Sergi. Y nos vemos dentro de unos días en Carre Mortal. Cuídate, te envío un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.